Bueno, gracias. Gracias, Ricardo. Ricardo, nos vamos rápidamente a la pausa, pero Erick Guerrero nos va a dar un adelanto de lo que es este paro de las enfermeras de salud. Este 29 y 30 de mayo, entiendo, son 9.000 enfermeras. Erick, más bien el desarrollo, por favor. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días. De verdad, son cerca de 9.000 las enfermeras a nivel nacional del sistema de salud que van a tener una paralización de 48 horas, programada para hoy 29 y 30 de mayo. Esto debido a que consideran que la atención para los asegurados no es la adecuada y que están viendo la forma de que se mejoren los recursos de atención para los asegurados. Estamos en el Hospital Guillermo Almenara y Rigorren, en la Avenida Grau. Estamos acá con un grupo de enfermeras para que nos expliquen, más o menos, cuál es la plataforma que ellos necesitan para poder atender mejor a los asegurados. Buenas, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días. Pero su nombre, por favor. Buenos días. La licenciada María Isabel Andallanes. Bien, explíquenos, por favor, cuál es la plataforma que ustedes presentan para que se mejore la atención a los asegurados. Bueno, en el momento tenemos muchos problemas institucionales. Tenemos disminución de personal por el cual no nos permite dar estándares de calidad de atención y nosotros demandamos una mayor cantidad de personal y dotación de recursos humanos para poder atender a todos nuestros asegurados con la calidad que ellos se merecen. Ajá. Bien, vamos a hablar con otra de las enfermeras. Señora, ¿cuál es su nombre, por favor? Elisa Isabel Sigueroa Fernández, Secretaría General de Enfermeras Base Almenara. Ajá. Bien, explíquenos, por favor, entonces, ¿cómo se está haciendo con la atención de los pacientes? ¿Se ha descuidado en algún momento? ¿Hay algún piquete que esté atendiendo a los pacientes que vienen a atenderse aquí en estos momentos? De ninguna manera se va a descuidar la atención de nuestros pacientes. Nosotros hemos conformado los piquetes y están asegurados, están aseguradas la atención en las áreas críticas, emergencia, y las áreas de consulta externa, todo lo que es procedimientos. Ajá. Sí, Claudia, Jaime, ¿no es si tienen alguna consulta de estudios? Bueno, no, primero reconocer el trabajo esforzado y entregado que hacen las enfermeras. Realmente creo que en general el público lo reconoce y está a favor de las exigencias, por lo menos las que hacen en torno a la infraestructura, y son ellas siempre las que tienen que responder ante las precariedades y las necesidades que los pacientes acusan y que se ven a diario, ¿no es cierto? Entendemos además, Erick, que están pidiendo que se doble el aumento que está ofreciendo Salud. Entendemos que hay un rango de sueldos entre 1.500 y 2.000 soles, lo que ganan las enfermeras, ¿es así? Es así, Claudia. Muy buenos días. Buenos días. Efectivamente, dentro de nuestro pliego de reclamos está considerado la parte económica. Entonces, E-Salud ha pactado un 5% y luego el 15%, pero esto estaba en conformidad de acuerdo a lo que la entidad de Fonafe pueda decir. Esa es la información que nos dieron las autoridades. ¿Es cierto que hace 15 años que no les suben el sueldo? Hace 15 años, efectivamente. La misma institución, en un comunicado que ha salido del comercio, reconoce que hace 15 años nuestros sueldos han sido congelados. Y, este, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. En este momento, ¿cuál es el ofrecimiento concreto que le han hecho las autoridades de salud y cuál es la demanda que ustedes tienen? Concreto es el 5% y el 15%, como vuelvo a repetir, pero como una bonificación extraordinaria que se va a dar hasta diciembre, ¿no? O sea, no dentro de la planilla, no dentro de la boleta de pago. Así es. Y, entonces, ¿en qué término medio podríamos transar? Este, la contraoferta que ha hecho el CENCINES a nivel nacional es del 30%. ¿Ya? ¿No? ¿El pensional, el renumerable? Pues no, entonces, yo creo que con eso por lo menos vamos a poder cubrir la canasta básica familiar. Y, sobre el tema de los contagios, entendemos también que las enfermeras sufren del contagio, sobre todo, de TDS, en un índice mucho más alto al del promedio nacional. Perfecto. Eso está relacionado con la capacidad instalada que tienen las salas de emergencias en todos los hospitales. Como ustedes habrán podido evidenciar en el reportaje que se hicieron, han evidenciado que los espacios, los estándares que se deben de cumplir entre paciente y paciente, estos no se cumplen. La capacidad instalada de las emergencias han rebasado las expectativas. Nuestra población asegurada ha crecido de 6 millones a 9 millones. La institución ha crecido en infraestructura, pero no en el recurso humano. Correcto, correcto. Entonces, ¿ustedes tienen idea ya para despedir de cuánto significa en dinero este aumento que ustedes están solicitando, tomando en cuenta a todas las enfermeras del Perú? Sí, aproximadamente está entre 350 a 280 soles, ¿no? Es de acuerdo a la escala, al nivel remunerativo que tenemos nosotros. No, pero en total, decía yo, anualmente, ¿cuánto más significaría de dinero? ¿En total? En total. Sí. ¿Lo tienen calculado? No, te podría dar esa información la Secretaría General. Correcto. A nivel nacional te podría dar esas cuentas. Quedamos claros, entonces, que son aproximadamente 9.000 enfermeras, ¿verdad? Así es, a nivel nacional. Y el sueldo aproximadamente fluctúa entre, ¿me dijo? Entre 1.500 y 2.100. Y 2.100. Ahí podemos estimar un aproximado de lo que estamos demandando. Bueno, le agradezco mucho, le agradecemos muchísimo estos minutos y vamos a estar atentos a lo que ocurra en el Salud. Gracias, Eri. Jaime, ustedes tenían la consulta del, más o menos, el monto total. Aquí también está la Secretaría General de las Enfermeras a nivel nacional. Que ella es la que nos puede dar, brevemente, sí, los montos que ustedes pedían. Le vamos a pasar el audífono, muy brevemente. ¿Cuál es su nombre, por favor? Vidalina Leiva de Guerrero. Bien, señora, en estudios, Jaime y Claudia tenían una interrogante con respecto a cuánto es el monto total que se necesita para mejorar la infraestructura en los temas de salud. Mire, nosotros, modestamente, incluso por debajo de lo que considera el Ministerio de Salud de 1.5 mil, por cada mil habitantes, 1.5 camas. La ONS considera 2.5 a 4 camas por cada mil. Nosotros, modestamente, consideramos que siquiera 3 mil camas significarían el 1.2 por mil, porque actualmente tenemos 0.79, es decir, menos de una cama por cada mil asegurados. Y esto es lo que está ocasionando el hacinamiento y la congestión excesiva en los servicios de emergencia. Tiene que haber una decisión acá y tiene que solucionarse de una vez por todas estos problemas. Correcto. Bueno, sí, definitivamente eso es algo que se arrastra desde hace muchos años, pero quizás viene siendo ya hora de que se tome acción, ¿no es cierto? No solamente con el tema de las camas. Menos de una cama por cada mil asegurados es algo que seguramente se siente a diario y lo sufren a diario los pacientes. Muchas gracias a ustedes, las enfermeras. Gracias, también a Erika. Bueno, increíble que en 15 años se les haya congelado el sueldo. Eso es lo que te iba a decir. No guarda sentido ni proporción con lo que viene pasando en el país. No, porque el país ya no resiste que unas enfermeras que además tienen todas las condiciones bajo las cuales en algunos casos se exponen, ¿no? Se exponen a ser contagiadas, en fin. Muchas, como ya has recordado tú, tienen un alto índice de contagios TBC, van entre 1.500 y 2.100 soles. Son 9.000 enfermeras. Podrían ganar un poquito más. Quizás no necesariamente todo lo que ellas están pidiendo, sino llegar a un término medio, un punto medio de negociación. Esperemos que...